La semana pasada nosotros concluimos con la inscripción de los regidores y los vocales de los inscritos municipales. Esta semana tocaba entonces inscripción de los alcaldes y de los diputados. Hoy concluimos a la una de la tarde, es decir que todavía no quedan media hora y en Moca se inscribieron tres aspirantes alcaldes, en Eriguerito 4, en Las Lagunas 4, en Juan López 3, Ortega está reservado, en Las Reinas 2, en Montelajagua está reservado y Villatrina 1. Solamente se inscribió un diputado hasta el momento, los compañeros que aspiraban solamente ha venido uno, pero todavía queda media hora y en esa media hora puede ser que vengan otros. De manera que eso fue ese resumen que hemos hecho hasta este momento. Carlos Alberto fue el único que se inscribió. De los candidatos a síndico Andrés Diloné, Ovalle, José Guillermo López y Luis Armando Guadalupe. Esos tres se inscribieron como candidatos, como aspirantes a síndico. El 13 de diciembre entonces concluimos el proceso con la elección del candidato a síndico de cada municipio, cada distrito municipal, los regidores y los diputados o el diputado que le corresponde a la provincia de Payá. Ya sabemos que fueron ratificados los que en estos momentos tiene el Partido de la Liberación Dominicana.